Dramáticas son las imágenes de un niño que quedó colgando de un funicular en Utah, mientras el menor no deja de gritar aterrado, por supuesto, un grupo de buenos samaritanos intenta ayudarlo, pero no tienen cómo subir hasta él. Un empleado reaccionó afortunadamente y llamó a los socorristas que llegaron a tiempo con una escalera para evitar que este jovencito cayera al vacío.